¿Qué es la Fundación Jaime Guzmán? Realizamos junto a la Fundación Jaime Guzmán la sexta conferencia de formación del ciclo 2014, Conceptos Fundamentales en el Desarrollo y el Progreso, en donde nuevamente el expositor Daniel Contese nos ayudó a poder reflexionar respecto a ideas fundamentales para poder desarrollarse y vivir mejor. En esta ocasión tuvimos una muy gran concurrencia, así que estamos especialmente contentos y especialmente motivados en seguir reforzando la línea de formación a futuro. Así que muchas gracias al expositor Daniel Contese, felicitaciones por su presentación y a quienes nos están escuchando, manténganse muy en línea para poder ojalá acompañarnos en las próximas instancias de formación que vamos a seguir organizando.